mira lo que tenemos aquí vamos a hacer un revisado a esta esta laptop una de la marca hp y pues los que siguen este canal han visto que le hemos hecho revisados a varios dispositivos de estos dentro del rango de este precio que un precio de entrada y vamos a vamos a hacer una ojadita a ver qué es lo que tenemos y vamos a unos tips de cuando pues como ahora estamos con estas cosas del coronavirus y que todo es online y las clases online y todo esto pues para eso que se están comprando estos dispositivos y vamos a ver cómo podemos hacer una buena compra y qué es lo que tenemos que considerar mira aquí vemos en la descripción de esta computadora está computadora venden en walmart fue que la encontraron y me la trajeron y pues aquí te dice que tiene un procesador interpentium que tiene 4 gb 4 de gigabyte de ram para una computadora de este rango en este precio puede está bien en esa categoría mira uno de los puntos bien importante ves aquí te dice 128 gb ssd ssd quiere decir soliste y drive esto es un disco de estado sólido y si tú estás ahora mismo en walmart y ves una computadora al lado que te dice que tiene un terrabajo y esta te dice que tiene solamente una cuarta parte menos de una cuarta parte de un terrabajo y tú dices vamos con la de un terrabajo porque es mejor pero no eso no es necesariamente el tema decirte que es mejor la computadora porque esto es solamente el espacio que tiene pero las letras ssd te dicen puede venir ssd o hdd que quiere decir hard disk drive pero aquí en este que es disco de estado sólido pues la computadora va a tener una eficiencia va va a correr mucho más rápido y va a ser mucho más efectivo para cuando vayas a buscar tus aplicaciones y quieras pasar de una aplicación a otra no esté como estas computadoras de entrada que tú un des el botón y pasan muchos segundos y después que entra se queda mucho rato en loading pero eso lo vamos a ver ahora mira entonces aquí te dice que tiene una pantalla de 15.6 pulgadas tiene wifi tiene bluetooth tiene usb tipo c y tiene una una camarita sd cam pero este punto también es bien importante que estamos viendo que aquí nos dice que tiene windows 10 home in s mode en el modo s que significa el modo s mira vamos a ver la computadora que la tenemos vamos a vamos a explicarte qué es lo que significa el modo s y el que es lo que uno puede esperar de estas computadoras mira primero que vemos aquí éste la vemos una ojeadita y vemos que es bastante linda el colorcito es este rojo metálico me gusta me gusta otra cosa que me gusta esta computadora es que tiene el el trackpad y el teclado completo es tiene un full de este trackpad y tiene un teclado completo con los números y todo mira comparación de mi surface pro 4 que estamos viendo que el teclado pues no tiene los números aquí y esto pues mira algunas veces tú vas a ver que no se hunden los números quizás se me dañó el teclado es porque si tú no le hundes esta teclita que dice el log para esto es porque si tú estás escribiendo así pues para que no hunda las teclas con la mano pero para si tú ves que no te funciona pues dale este botoncito para que te funcione aquí vemos que tiene la camarita y una de las cosas que vamos a ver que dice windows smooth en esta computadora en particular es que la diferencia a esta que tiene windows 10 completo es que si ahora mismo yo con un pendrive y te digo mira instálate este photoshop o cualquier programa que yo tenga ahora mismo de esta computadora instalar aquí no lo vas a poder para poder hacer porque solamente en estas computadoras que son smooth solamente puedes instalar las aplicaciones que estén este en el app store de microsoft en el windows tour entiende y eso pues te da unas limitaciones de que pues no puedes instalar cualquier programa que tengan este otras arquitecturas que no estén ya en él en el formato universal que ellos tienen en la en la store pero para el uso normal office a otro 3p si dijéramos un handicap sería de que no puedes instalarle otro tipo de navegador me explico como si fuera google chrome o firefox a menos que de al día de hoy no está pero si de aquí a un futuro pues eso esos navegadores se los se ponen en la windows tour pues entonces por lo va a instalar pero ahora mismo solamente podemos utilizar microsoft edge y hace algún tiempo atrás eso hubiera sido pues un impedimento porque muchas hay muchas virtudes que tienen estos otros navegadores que utilizan estas extensiones que tú puedes seguir agregando las funcionalidades pero ahora pues microsoft es este ha evolucionado tenemos que decir lo que ha evolucionado y está ahora mismo pues este no es un impedimento que tú tienes que utilizar solamente microsoft edge entiendes mira ahora mismo él está bastante corriendo bastante mira aquí está la aplicación la la extensión de office podemos ponerle la extensión de office podemos utilizar el office el office para el que no lo sepa tú puedes bajar una extensión para google chrome para microsoft edge tú vas a una extensión y mientras tú tengas internet tú vas a poder utilizar word excel powerpoint este todas esas aplicaciones que utiliza el office 365 básico ya si quiere access publicar estas aplicaciones más avanzadas pues necesitas de este pues tener una suscripción pero ahora mismo resumidas cuentas tenemos una computadora con windows 10 en s mode y pues podemos utilizarla para ahora mismo esta computadora este se trajo porque se compró para los estudiantes ahora mismo estudiante menor de edad que lo que utiliza y pues a la madre yo le había dicho que si va a comprar una computadora que estuviera bien pendiente esos puntos que traje aquí porque para un si para uno que uno es un adulto es este estresante ver que tú hundes el botón y se tarda un rato en abrir las aplicaciones pues tú tienes que buscar siempre que veas que te dice que tiene un ssd que no tenga un disco duro este normal hard disk drive y que tenga más de 2 gb de ram entiende porque ya en el 2020 un gigabyte eso es o 36 gb de almacenamiento también que me han traído este recientemente unas computadoras que tienen bien poquito almacenamiento este tiene 128 gb que es suficiente pero también lo puedes este le puedes poner un pendrive le puedes poner un disco duro y puedes añadir más almacenamiento esta no es touch pero la pantalla se ve súper bien mira vamos a poner aquí un ejemplito esto es una a el sonido también se escucha muy bien vamos a escuchar el sonido para que tú veas me gusta porque a diferencia de otras computadoras que tienen las bocinas por aquí abajo está la tiene aquí y el sonido es bastante este fuerte porque casi siempre eso es una de las cosas que fallan en estas laptops que pues como sus bocinitas son súper pequeñas y si las ponen las bocinas acá abajo este guau casi ni se escucha pero éstas se escuchan bastante bien y pues tiene una camarita básica tampoco espero que vas a sacar a hacer una película con estas cámaras pero tiene una camarita básica para hacer videollamadas y pues para hacer teleconferencia y pues el teclado el teclado se siente bastante mira hay más mira aquí podemos ver el recorrido que tiene tiene un recorrido bastante sé que hay teclado que tú estás escribiendo y no siente ni las teclas que estaban hundiendo pero ésta tiene un muy buen espacio para tu descansar la mano y pues la verdad el caso es que vamos a verla aquí vamos a verla por debajo aquí tiene esto es una salida hdmi el usb tipo c tiene wifi tiene bluetooth vamos a verla por el otro lado y aquí el teléfono y aquí tiene 2 usb 2 usb y para meterle una tarjetita de memoria un poquito pesadita fíjate y después por como la estructura éste tiene pues como una aleación o algo pues como aluminio magnesio no estoy seguro pero pero por eso un poquito pesada no es de plástico desde la parte de abajo no cuenta con abanico pero este es la ventilación pues sabemos que tiene un procesador interpente un pues que se calienta un poco pero parece que funciona su 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 carcasa funciona de disipador de calor y aquí pues pues por poner un cable ethernet la verdad que pasó la prueba bastante recomendable y más para para esta ocasión que estamos ahora mismo buscando computadoras para los niños el modelo en particular es este que está aquí así que espero que les haya servido de algo este vídeo chequeamos el próximo vídeo bye